El fallecido fue identificado como Harley Zúñiga de 24 años. Los hechos se registraron este domingo en horas de la noche en el sector de Repunta sobre la carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón. En este punto, por razones que se investigan, se dio una colisión frontal entre la motocicleta que conducía Zúñiga y una buseta. Un falso adelantamiento es una de las hipótesis que manejan las autoridades, pero serán las investigaciones las que arrojen las razones de este trágico accidente en Pérez Celedón. Los cuerpos de emergencia se hicieron presentes al sitio, pero el joven, quien era vecino del distrito de Pejiballe, fue declarado como fallecido en el lugar. Esta se convirtió en la segunda muerte en carreteras que se registra en Pérez Celedón durante este cierre de año. La primera se dio una semana atrás, cuando una colisión de dos vehículos en las juntas de Pacuar dejó el fallecimiento de un hombre y ahora un motociclista que se dirigía a su trabajo.